A ver que te sale En serio, Marco Rey Pero ya tenés, ¿no? Ese es el mejor, ese es el mejor de todos, creo Uuuh, que buena Que suerte Y a mi que me sale es que tenemos a ambigue Que eso verte Bueno, usted te la merece, usted la merece De 61 a 70 cm Estaba ahí invocándola, básicamente Te la mereces, Diego Te la mereces, te la mereces Vamos a otra Bueno, se sabe que la skin, pero El arma Ya, ya sé Le hiciste buena, GG Esa victoria fue de los dos, básicamente Fue de los dos Morí al final Bueno, morí casi al final, Diego A 65 cm del suelo Haceremos los campeones Si somos los campeones Entonces voy a tomar octanes Para dar miedo, ¿o no? No, no, no Ay, yo creo que esta tarde Es una de las que le ha pasado mejor jugando a la vez contigo Ya, deberíamos ser los campeones Debería El compañero buenísimo ¿Qué? ¿No somos los campeones? Ya, sí Y no somos los campeones ¿Ya dónde vamos? ¿Cómo se pueden devolver? ¿A dónde vamos? Pero si, Diego Caímos en Market No, si eso es un suicidio Bueno, vamos a Market No, 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 no Y va Ganamos Si la otra partida no vino nadie Ganamos Re 45 Chaleco azul Bueno, buen inicio G7 Ah, esta partida No, esta partida Me voy a llevar el G7 Uh, el staff Lo mato ¿Y esa cómo la contrae? No, está más loco Yo no voy a ir ¿Te lo voy a llevar, Lombu? Si encuentro huevo Me lo llevo Te la voy a llevar de nuevo, Diego Diego, no No te la llevi de nuevo No, ya Fue buena la broma, Diego Pero no es necesario hacerlo de nuevo Fue suerte Porque llegaste cuando estabas Sin chaleco Ah, pero son caritas Ah, bueno Ahí está Claro Cada una vale 120 Uy El killí, el compa Ahora vamos a seguir No Tienes culta ¿Mato otro? Porque las cuatro Me sale el 125 ¿Y cuál es contra ahí? ¿Más ancha? Yo creo que Andan fuera ahí Todas las de fierro También es ancha en la base No, si no No, estáis más locos Que voy a ir Voy a lutear acá Las casas de acá No, no, no El G7 Esta casa es mía Ahí la seguir luteando Quiero Havoc Me quiero llevar G7 Y Havoc Vamos para acá Bueno No, si, si Esos son los mejores Creo que del mapa Después del búnker Es uno de los mejores lugares Para cambiar 4, 8, 12, 120 ¿En serio? Hasta aquí Hasta aquí tendría que ser La mesón Que escribimos Hasta aquí tendría que tener El espacio Para que quepan tres sillas Uh, Havoc Porque después venía el wine Havoc y fuego selectivo Necesito una mira ahora Para la Havoc Culata acá para la Havoc Va a soltar esto Llevo Havoc Vale Gracias Using grapple Un cargador Hubiera tomado la azul Y la mía Ah, el niño Voy a tomar la gris Antes Antes de que Para no quedarme Espérate Si sale acá El poder de la Mozambique ¿Y ese piso Se va a ver muy feo Solo así? ¿Por qué siempre Cuando yo estoy No sale nada? Uh, drop Drop, 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 drop ¿No disparan? Si uno los venden Solo Vale 50 Lo que me da uno Vámonos ¿De dónde? O sea, que ni siquiera Va a ser para comer Bueno O sea, para tomar desayuno Un rato Rápido No lo veo Uh, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo 36 No sé, Diego No sé si te vería más recando No estoy así Tenemos que llevar el globo Lo que pasa es que Distinto cuando tú apoyas Los pies en el suelo ¿Se está peleando entre ellos? ¿Se está peleando entre ellos? Aquí va a tener los pies apoyados Claro, eso es súper distinto A mí me ha pasado A los bares Bueno, me gustan mucho Para donde te disto Como por lo cual Está ahí con los pies apoyaban El suelo ¿Tiro ahora nada? Sí, lo que me estoy Colgando Vamos Pero en un rato O sea, no es una buena Que es incómodo Porque, obvio Ahora tiene ¿Me tiro? Pero me tiré Bueno, tonto Espérate Mira dónde estoy Ya voy A mí tampoco Espérate Hay una acá al lado Lo mato, lo mato Claro, porque tú te sentís más cómoda Si tienes respaldo No 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 ¿Y el compa dónde está? No No me falta una Pare de viste No, no te reviste No, no te estoy mirando No, no te estoy mirando En el bolso Es donde Es barato Uy, terminaron Ríeme Ríeme Me tiro botiquito Sí, po Sí, el que es líder Que suba él Que suba él Yo no sé cómo voy a subir Pero vale Vale Cien lucas cada uno Pero tiene un pequeño respaldo Voy a la de acá al lado Te lucho Voy a esta Pero van a estar en esto acá al lado Y te van a venir a matar ¿O no? ¿Y no hay comentarios con la otra cosa? Sí, está lleno de comentarios Pero no me metió Uy, mira dónde está el compa Si no, no voy a terminar Nunca Páramos Uh, hay luz legendario ¿Les vamos? No, no, no Siguen acá, Diego Le di y se bajó Diego, ven Estoy peleando yo ¿Muerto el viraje? No, me mata ¿Muerto este? No, me viene la vangalore ¡Vamos! Me maté a los tri Voy a bailar Voy a azotar la java GG, men Otro fénix Uh, nos chetamos Uy, me hice Una triplete Y me voy a seguir llevando Esta arma No, parece que no Ni tovendas Ni tovendas Oye, el viraje Lleva El viraje Lleva B20 B20 No sé por qué No tenés Un comedor de diario No tenés Un comedor de diario Eh, sí Javier Point Ya, me llevo La R99 Y la G7 Oye, Diego Admítelo Me la hice Me maté a los tres Un minuto, cinco ¿Dónde vamos? En la china Ahí está ahí Porque lo pienso Después Por supuesto Aquí también se puede poner Uno en la punta En el minuto de comer Por eso no la acomoda Yo creo que Cuando tengamos tres Espérate Me tiré súper mal Vamos a decir Ya Vos come un primero Solo Y el otro El pase Al final Va a hacer hueleo Y ¿Cuántos años le hiciste Al dinosaurio? ¿Cuántos años le hiciste? Uh, luta acá Uh, la mejora de la La mejora de la G7 Es buena Ya, ok ¿A dónde vamos? Con un cuelito Con cuelina Mira Viene como con una cobertura De cuelos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, si tiene que Te echar abajo Tiene un punto ahí Ahí Que no engancha El cuelito No puede hacerlo ¿Ves? Bueno Oye 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 ¿Ven a ayudar? Ya Ven a ayudar Bob yo, bueno Si no hay nadie Uh ¿Qué? ¿Tres cuelos? Tiene que chica Namos dos Sí Y podríamos tener La posibilidad Porque vamos Con muy buen look ¿Sale el calendario mío? Si sale Ah, pero está afuera Mira Va a quitar Harto la zona Yo tengo siete vendas Y cuatro botiquines Vamos Mira Anda a ver las cosas Que el papito Ah, no, no Creí que quitaba más Fénix Sale con el calendario Mira Y no me tuve que curar nada Vamos a tirar botiquín Llevo Llevo tres O sea Me gasto esto y tengo tres Pero Me quité que tiene cuatro Yo quité que tiene cuatro En serio No, yo Te lo juro Que quité que tiene cuatro Oye Al final Uh En airbase Sí Se va a cerrar Uh Que una squad Ahí está Bombardeo de gordo Bombardeo de gordo ahí Será uno Y vamos con el más solut Tres Tres Pero separa Unas de otras Uh Está ahí Está ahí Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre ¿En qué va ahí? ¿En globo? Tomate globo ¿Se puede estar ahí arriba? Ah, el compa fue el globo ¿Dónde, dónde, dónde? Marca Ya Voy a tomar este globo Y voy contigo Pero me dijiste que se podía estar Cuidado Esto puede ser difícil ¿Dónde me pongo? Uh, ahí lo veo, lo veo, lo veo Uh, hay uno roto Hay uno roto Hay uno roto Ay, no No, ¿qué pasó? ¿Quién hizo esto? Ay, ahí está Se había activado algo en la tele Ahí te hizo, ahí te hizo Ahí te hizo Acá La hizo por el otro lado Uh, en serio Uh, la ulti, ¿no? Uh, la ulti ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde están? ¿Y la chilefa de todo lo que puso y los bajos? 29, yo le hice 29 ¿Qué pasa con la iniciativa? Un pulo atrás ¿Un pulo atrás? Pero cuidado Ahí viene, viene, viene Lo rompí Uh, no tengo pila grande, Diego Tené Ya vale ¿Con qué? ¿Gustan las carillas, Diego? Mira mi vida Uh, el copa mata uno ¿Qué dan? ¿Eso nomás? O sea, ¿qué dan esto nomás? ¿Unos vienen? Están muertos Tengo ulti Uh, qué buena Qué bacán Qué bacán, sí, qué bacán Sí, lo va a revivir, tranquilo A ver si me muevo No, no vayamos No, no vayamos, no vayamos Yo no fui Vamos Vamos Gigi Amos ambigue, Diego Dos partidas seguidas ganadas Mi segunda victoria Mi segunda victoria con Watson y de seguida Y se gira Entonces se puede girar ¿Por qué? Ah, entonces la tengo con caleta A ver, de mono, parece A la mayoría son cuatro y cinco estrellas Los malos